Pues al final, tú sabes la frase de... en el fútbol hay frases que son grandes verdades y una de ellas la dijo Tosak, ¿te acuerdas de aquella que dijo? Domingo por la noche voy a cambiar a las once, miércoles voy a cambiar siete, ocho, viernes tres o cuatro y domingo al final juego con los once mismos puntos suspensivos. No lo voy a decir yo porque si no me vais a poner en mi boca. Pues eso es lo que me está pasando también. Bien, todos los entrenadores somos iguales, del domingo a la noche pensamos una cosa, según avanza la semana, pero bueno, vamos a ver qué decisión tomamos de aquí al final.